Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Sexo Sentido, el primer informativo sexual del Ecuador. Le recordamos que este es un programa exclusivo para el público adulto. La noche de hoy vamos a hablar de orientaciones sexuales, qué implica vivir una orientación sexual y sobre todo que usted abra un poquito su mente para que permita a las personas vivir como deben vivir y sobre todo respetándonos. El programa de hoy quiero dedicarlo a todas las víctimas que se dieron en el fatídico suceso de Orlando. El objetivo de Sexo Sentido es que usted abra su mente y nosotros rechazamos todo, todo acto de homofobia o que vaya en contra del universo o en contra del hombre y matar por matar por una orientación sexual. No es justo y no es correcto. Así que este programa va dedicado a todas las víctimas de Orlando y de esta trágica masacre. Doctor, muy buenas noches y vamos a comenzar este programa respondiendo algunas consultas de nuestros televidentes que no dejen de mensajearnos o escribirnos. ¿Qué pasa cuando una mujer bajo ninguna circunstancia puede llegar a un orgasmo? A ver, primero se necesita analizar qué es lo que genera la líbido en ella. Generalmente la mujer se constituye de diferentes formas, no es tan genital como el hombre. O tan visual. O tan visual. Entonces necesitamos para poder construir el orgasmo en una mujer desbloquear todo lo que está bloqueando la líbido. Entonces hay que hay que analizar en esta persona, digamos que es una líbido de atención o es una líbida o una líbido basado en el afecto o es una líbido basado en la comprensión. Entonces generalmente la estructura femenina es muy distinta. Lo que primero se recomienda es que pueda tener una consulta ginecológica, ¿no? En donde pueda ver si es que todo lo, toda la parte anatómica está bien. Hormonal principalmente. Hormonal, también endocrinológica, pero si es que no hay un resultado por ahí, necesitamos hacer una interconsulta psicológica porque es un tema de una traba psicológica. O sea, necesitamos ver en dónde está reprimida la líbido y por qué no permite que explote. Explorar mucho más allá. Que explote y que se explore, obviamente. Entonces ya sabes, lo primero que tienes que hacer es ver qué parte de ti no te está dejando disfrutar con tu pareja, por qué estás bloqueada, por qué definitivamente no puedes llegar a ese orgasmo. Y también, claro, por qué no te exploras a ti misma, por qué no te empiezas a tocar. Y poco a poco contigo misma te vas abriendo para que de poco te vayas abriendo también con tu pareja. La noche de hoy, Sexo Sentido, va a hablar de orientaciones sexuales. Y quiero recordar que este programa viene gracias al auspicio de Sexy Productos, los mejores productos sensuales, eróticos, sexys, para una gran vida sexual con Sexy Productos. Doctor, vamos a comenzar este tema de las orientaciones sexuales, hablando un poco de cuáles son las orientaciones sexuales más comunes que se han estudiado o que se conocen. Ya. A ver, primero entendamos qué es sexualidad, ¿ya? Sexualidad es el conjunto de características físicas, psicológicas, emocionales y de conducta que tienen todos los seres humanos. Es decir, sexualidad es ponerse rojo, sexualidad es toparse con alguien, sexualidad es saludar, sexualidad es despedirse. Entonces, todo lo que nosotros nos envuelve es sexualidad. Generalmente pensamos que sexualidad tiene que ver con sexo, con coito, con este tipo de cosas. Entonces, para poder explicar las orientaciones, estamos hablando de que es el conjunto completo del ser humano que está inmiscuido en la orientación. Es decir, que la persona, que ya vamos a hablar, el heterosexual, tiene todo su físico, emocional, de conducta, psicológico, envuelto en esta orientación. No sé si me hago entender. Todo lo que implica. Todo lo que implica el ser humano está incluido aquí. No es que solo me beso con un hombre. Una relación sexual o una actividad sexual. Sí, sí, sí. Es todo, toda mi vida completa se propone desde esta orientación. Entonces, las orientaciones generalmente se las trabaja en tres, que es lo que divide la parte científica. La heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. La bisexualidad. Sin embargo, yo leía en Wikipedia, cuando me puse a investigar un poco el tema de las orientaciones, también hay alguna que, por ejemplo, la que le denomina a la persona que no es sexual, que no necesita ningún tipo de actividad sexual para ser feliz, ni con hombres, ni con mujeres, ni con nada. Que es como una especie de, tiene un nombre especial, ya lo voy a investigar. Es antroposexualidad, si no me equivoco, es antrosexualidad. Antrosexualidad. Es decir, nada de nada con nada. Esta también es una orientación. Hay que bajar unas gradas para entender esto. Imaginemos el vacío, ¿no? Imaginemos el contexto no construido para poder ser... Pansexual, o sea, todo me gusta. O sea, todo me gusta, o cualquiera que me genere un poquito de apego, me puede que me gusta. Entonces, es muy importante analizar los contextos, ¿no? Y las bases para poder llegar a la orientación, ¿sí? ¿Cuándo una persona empieza a definir su orientación sexual? Ya, a ver, partamos de que la sexualidad empieza desde que nos formamos, desde el vientre de la madre. Generalmente, cuando vienen a consulta, muchos papás están preocupados por niños, es más, por adolescentes, que dicen gustar del mismo género, que dicen gustar de ambos géneros, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente, lo que nosotros trabajamos es a partir de los diecisiete años de empieza medio a construir. Pero el padre va a consulta porque no quiero que mi hijo sea así o para apoyarlo. Es evidente, en nuestra sociedad va a ir porque no quiero. Es más, proponen que haya una reversibilidad. La reversibilidad, sí. Entonces, es súper complicado decir a los papás que esto no tiene que ver con un cambio. O sea, esto tiene que ver con una construcción. Y es por eso que podemos hablar de los temas de orientación sexual, porque la persona se fue construyendo. Cuando estamos a los diecisiete años, entre comillas, estamos a tiempo. No a tiempo de cambiar, sino a tiempo de entender o procesar mi construcción. Aceptarnos como somos. Sí. Generalmente, a partir de los veintiuno, veintidós, veintitrés años, ya podemos estar definiendo como una orientación sexual. Que es más o menos el tiempo en donde uno ya concretiza su vida. O sea, empieza, ok, yo soy doctor en psicología, entonces yo a los veintitrés ya me creía doctor. Generalmente, cuando entro a la universidad a los dieciocho, uno no se cree. O sea, uno simplemente está que se construye, que me gusta el rock, que me gusta el reggaetón. Claro, que estás todavía en la construcción. Veintiuno, veintidós, veintitrés años es donde yo ya puedo definir, ¿ok? Pero lo que, como tú preguntas, a lo que vienen a la consulta, vienen a preguntar cómo le cambio. ¿Cómo le cambio? Y lo que uno le propone como terapeuta es analizar la construcción. Uno desde que el ser humano se está formando cinco o seis años, como que uno como mamá ya puede ir viendo si tu hijo tiene una orientación definida, ¿no? Porque incluso ahora el mundo tiene polémicas de que les operan a niños chiquititos de cinco o seis años, descambian el género, porque mi hijo no es hijo, es hombre. Pero es muy pronto, como para cambiarle el género a un niño, porque supuestamente su identidad sexual es otra. Es que, a ver, no se llama orientación, o sea, de niños no se llama orientación, simplemente se van llamando apegos. Es como que no le puedo decir es, yo qué sé, hincha de algún equipo, ¿no? O sea, solo son apegos. Estoy apegándome, estoy explorando en el mundo. Entonces, analicemos la familia. Un ejemplo súper básico. Digamos que nosotros tenemos un hijo varón que empieza a tener conductas que le gustan los mismos niños. Entonces, nosotros, no por cambiar la orientación del niño, sino que simplemente empezamos a ver, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué no logra? Ajá, ¿por qué le genera más apegos los chicos que las chicas? Resulta que con el mejor amigo, este niño, le pongo un ejemplo, ¿no? Este niño en casa se pelea todo el tiempo, nadie le hace caso, pero resulta que tiene un amiguito con quien empieza a explorar los apegos. O sea, empieza que se cogen las manos y siente calientita las manos, que se abrazan y siente un gran cariño por este niño, o sea, entre amiguitos. Pero eso no va a implicar que él sea homosexual. No, 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 solamente, pero este niño a esa edad va a empezar a registrar como que eso es parte de la naturalidad. Y empieza la construcción a partir de ahí de su orientación sexual. Y en el siguiente reportaje de Fernando, vamos a ver justamente, bien difícil responder la pregunta, de lo homosexual nace o se hace, yo diría que es casi imposible, porque no hay estudios que ni validen lo uno ni validen lo otro. Yo diría que simplemente son. Y en el siguiente reportaje de Fernando, vamos a hablar justamente de cuáles son las tendencias sexuales y qué implica cada una de estas, para que usted lo conozca un poquito más claro. En este es su programa Sexo Sentido. Muy buenas noches, amigos de Sexo Sentido, el primer informativo sexual del Ecuador. En esta noche, vamos a hablar sobre las orientaciones sexuales. Hemos hablado con especialistas, donde les hemos hecho la pregunta que muchos nos podemos hacer. ¿La homosexualidad nace o se hace? En el siguiente video, vamos a tener la respuesta de gente que nos habla sobre eso. En el Ecuador y en el mundo entero, encontramos varias tendencias sexuales. Muchas de ellas vienen del exterior y cada vez estas tendencias van aumentando casi a la par de cómo avanza la tecnología. En esta investigación, hemos encontrado que los ecuatorianos cada vez más estamos viviendo con una o varias de estas tendencias dentro o fuera de nuestro círculo social. Unas se están volviendo normales o comunes y otras tratan de a poco salir a la luz. Comenzaremos hablando de la heterosexualidad, que es un término social utilizado para referirse a la atracción sexual o emocional hacia personas del sexo opuesto, el cual constituye una mayoría sexual en el promedio poblacional de determinadas especies. En cambio, la homosexualidad es el término social utilizado para referirse a la atracción sexual o emocional hacia personas del mismo sexo. La bisexualidad es una orientación sexual que involucra atracción física y o sentimental hacia individuos de ambos sexos. La asexualidad es definida como la falta de algún tipo de orientación sexual, por lo que frecuentemente no es catalogada bajo los parámetros de la orientación sexual. La demisexualidad es un término que se refiere a la atracción sexual exclusivamente hacia personas con las que previamente se han desarrollado lazos emocionales, estables, de llegar a una cierta duración. Antes de ello, el demisexual se comporta como un asexual o incluso puede llegar a identificarse como tal y puede ser...